No, no están conectados en realidad. ¡Hola enfermos y enfermas! Hoy os traigo unos minutos musicales. En realidad no sé cómo lo voy a hacer porque a lo mejor me crujen por el tema del copyright por 17 sitios, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué pasa. Intentaré poner las canciones de fondo mientras yo doy la chapa o algo así. El asunto es que el otro día iba en el coche, sonó una canción que me gusta bastante y pensé me gusta mucho, es alegre, es cañera, pero la letra en realidad es muy siniestra. Y ahí empecé a darle al Temika y dije, oye, ¿cuáles son tus canciones siniestras favoritas? Así que eso es lo que os traigo hoy. El top 5 de canciones siniestras. Y perdonad que me salga del tema comiquero, es que no lo puedo evitar, me gustan demasiadas cosas. Por supuesto, la lista que os voy a dar es bastante personal, así que en los comentarios, ya sabéis, dejad cuáles son vuestras canciones siniestras favoritas, de lo que sea. Pero bueno, vamos allá. Hotel California, de los Eagles. Sí, 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 rock de los 70, desierto, carretera, que si un chinito pescando. Esta canción nos habla de forma figurada de las viejas glorias, de la decadencia, del rock, de la fama, de las drogas, del alcohol. Pero a mí me gusta quedarme con esa otra parte de la canción, con la más literal. Esa imagen del hotel laberíntico, donde los pasillos se repiten. Ese hotel que está a medio camino entre el Hotel Overlook del Resplandor y esa sala roja de Twin Peaks. Algo surrealista, algo loco. Pero sobre todo, el detalle más siniestro de esta canción, su frase final. Y es que en el Hotel California puedes dejar tu habitación cuando quieras, pero jamás te podrás marchar. The Rake's Song, de The Decemberists. The Decemberists es uno de mis grupos favoritos porque tienen un componente literario muy fuerte en todas sus canciones. Lo mismo te hacen una canción de un desollinador en el siglo XIX, que de una historia de amor entre clases, que de un cazador de ballenas, que de una princesa que va por la jungla con sus elefantes. En este caso nos cuentan una historia sobre la figura del Rake, el bastardo, el busca vidas, el vividor. En este caso, un chico joven que comete la insensatez de casarse demasiado joven y su mujer empieza a dar a luz, como si la cosa no fuera con él. Un hijo, dos hijos, tres hijos y al cuarto hijo su mujer muere. ¿Qué ocurre con este vividor que se queda solo al cargo de tres criaturas? Pues bien, los Decemberists nos ofrecen una canción con una guitarra y una batería bastante cañera. A mí me gusta porque la música es bastante alegre, pero sin embargo la historia no lo es tanto. A la primera de sus hijas la envenena, a la segunda de sus hijas la ahoga en la bañera y al tercero de sus hijos le quema por enfadarle. Pero esto no es lo más siniestro de la canción. Lo siniestro es que esta historia nos la cuenta el propio asesino, el propio vividor. Y no solo eso, sino que finaliza la canción diciendo debéis pensar que estoy atormentado por todo esto que os cuento, pero la verdad es que no pienso mucho en ello. Sofielis Bextor, Love is a Camera. Vale, sé lo que estáis pensando. Querido Banff, pese a que confío en tu criterio y en tu enorme intelecto, no puedo dejar de observar que Sofielis Bextor es principalmente conocida por la música, bueno, dance y todo eso, ¿no? Efectivamente, lo normal es que Sofielis Bextor trate un tipo de música que no es precisamente siniestro, ¿verdad? Pero en su último disco cogió unas raíces rusas o de Europa del Este que aplicó a sus canciones dando lugar a algo bastante interesante, pero sobre todo a esta canción, Love is a Camera. En esta canción, que tiene como cierto ritmo de vals, es bastante sosegada, tranquila, se nos cuenta la historia de una señora que vive en una casa en una colina, se intercalan frases sobre amor, sobre cosas eternas, el narrador o la narradora nos cuenta que estuvo en esa casa de pequeña donde había muchas fotografías... Pero entonces todo encaja cuando el narrador nos dice que huyamos, que no nos acerquemos a la casa de la colina porque en ella vive una bruja y él nos está hablando desde detrás del cristal de una de las fotografías. Efectivamente, esta canción está basada en algún tipo de cuento folclórico ruso en el que una bruja atrapa tu alma en las fotografías cuando te retrata. En esta canción del grupo A Tres Bandas con la colaboración de Duo Kie, cada uno de los cuatro MCs participantes se encarga de una historia distinta. La primera, un suicidio de una chica por problemas de imagen y de peso. La segunda, un cura pedófilo. La tercera, un minusválido que al estar apartado se ha convertido en un psicópata. Y la cuarta, un guayer. Lo siniestro de esta canción no son solo los temas que toca, ni siquiera la crudeza con la que los toca, sino el hecho de que está enmarcado en un telediario. Y nos recuerda que las cuatro historias que nos cantan son historias que ocurren. Frankie Teardrop de Suicide. Esta canción es difícil de explicar, ¿cómo os lo podría decir? Creo que la conocí por alguno de estos tops de alguna revista de música en la que ponían el CD de este grupo como bastante importante en su época o algo similar y destacaban esta canción. Como podéis imaginar, la carátula del disco me llamó bastante la atención y dije, bueno, vamos a probarlo. Pero es que además mencionaban esta canción como una de esas canciones que solo debe escuchar una vez en la vida. ¿Por qué? Enfermos, enfermas, no os lo puedo explicar. Me limitaré a deciros que esta canción nos habla de un asesinato múltiple, un suicidio y un descenso a los infiernos. Os reto a que hagáis lo que yo hice. Apagar la luz, darle al play e intentar aguantar los diez minutos que dura. Buenas noches.